Madrid Premier Week, hoy tenemos un corto y un largo del gran Woody Allen. ¿Qué esencia tú crees que definiría a Woody Allen? ¿Con qué te quedas tú de este gran director? ¿Qué esencia? La mezcla que hace de tragedia y humor. De la vida, no sé, yo me encanta Woody Allen y haga lo que haga me iría con él al fin del mundo. Si te hubiera la oportunidad de trabajar con algún director internacional, como pueda ser Woody Allen o algún otro, ¿con cuál te quedarías, si no es Woody Allen? Si no es Woody Allen, es que hay muchísimos, no sé, los Coe me encantaría trabajar con ellos, muchísimo, soy súper fan, Tarantino me gusta mucho también. Ese front este, el nuevo este de argentino, me encantaría trabajar con él, tiene que ser extranjero. Venga, que se abra el casting, que va Julián. Bueno, te disfrutamos mucho en Ciudad de Lirio, pero ahora ¿con qué proyectos está Julián? Pues, falta un par de pelis por estrenar, una que acabo de terminar ahora, que se llama Camino a casa, bueno, se llama así provisionalmente, se cambiará el nombre, es un director novel que se llama Paul Rodríguez, catalán, con Pepe Sacristán, con Laia Marul y Sergi López. Luego he hecho una peli americana, también, en verano, que se llama Wild Oats, donde comparto papel con, las escenas que tengo son con Shirley MacLaine y Jessica Lange. Chúpate esa. Nada que ver conmigo. No, hombre, oye, no, no, lo prefiero a ti, la verdad, porque Shirley MacLaine tiene su temperamento, me da miedo. Y estas dos pelis y la serie esta que tengo ahora, Televisión Española, El misterio del tiempo. ¿Cuándo se estrena? Dicen que para febrero, no sé, estas cosas nunca se salen. De las navidades, ya cuando estamos más asentados. Sí, sí, sí. Pues nada, disfruta de la Madrid Premier Week, encantados de verte otra vez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, chao. Igual, chao. Bueno, a ver, a la RALDE. ¿Qué pasó? Cuéntame eso que te he visto por las redes sociales, que no he podido oír, que habéis hecho unos pases de obra de teatro, ¿gratis? Sí, hemos hecho una obra de teatro que se llama Ana 11 de Marzo, y está dentro de un circuito de Madrid Activa, que se trata de acercar el teatro a los distritos de Madrid. Así que hemos hecho cinco bolos, en distritos, en barrios, donde la gente entraba al teatro de manera libre y gratuita. Claro, es que yo lo vi por las redes y dije, pero qué buena acción, o sea, acercar el teatro a todo el mundo, ¿no? Exactamente. Independientemente de si tienes adquisición económica o no, yo creo que la cultura debería ser accesible para todos. Y la verdad es que la respuesta ha sido buena. Mucha gente en el teatro estaba lleno todos los días, gente que igual no está acostumbrada a ir al teatro, fue un poco duro, por lo típico que la gente se deja algún móvil encendido y estas cosas que a veces pasan, pero bueno, todo se supera. Al final la gente lo agradece mucho, le gustó mucho. Es una obra un poco dura porque está en el marco del 11M, de los atentados que ocurrieron en el 2004. Entonces es una obra que toca mucho y emociona mucho. Así que bueno, pero muy... La verdad es que ha sido bonita. A ver si volvemos pronto a Madrid. Madrid. Ojalá y así la podemos ver. Claro. Bueno, Madrid Premier Week, ¿tú cuál crees que es la esencia de este festival, que como ves tenemos la plaza de Callao a tope? ¿Cuál es la esencia? Pues la esencia del cine, por supuesto. La esencia y la base, ¿no? Y luego la gente y nuestras ganas de ver pelis y de emocionarnos y de vivir un momento ahí en las salas oscuras, que es mágico, ¿no? Cuando se apaga. Hoy tenemos al gran Woody. Sí. ¿Qué destacarías tú de Woody Allen? ¿Con qué característica de su cine tú te quedas? Pues a mí me gusta esa acidez, la ironía, el humor que tiene a veces absurdo. También me gustan mucho los personajes. Los personajes femeninos me hacen mucha gracia. Honey Hall me encanta. Yo soy muy fan de Honey Hall. Y las actrices, bueno, es que son maravillosas. Y los actores, no sé, todo. Me gusta mucho, la verdad. Y luego, por otro lado, tenemos el corto de inquilinos. Sí, con muchas ganas de verlo. Con Manuela y con Fele. Sí, los dos compañeros. Y muchas ganas de verlo, porque Manuela me encanta como actriz y Fele también. Así que muchas ganas de verlo. Marta, ¿proyectos? Pues sigo con el teatro Conada tras la puerta. Sí. Que estoy ahora en diciembre en el teatro del barrio. Luego he hecho unos capítulos en la serie B y B. ¿A quién te gritan? ¿A ti? No lo sé. Tenemos fans. Y voy a rodar un cortometraje también en Galicia. Tengo también un proyecto de una peli en Galicia. Así que no para. Y estoy con mi blog también. Sí. Sí, que con Corre Nena Corre, mi blog, que dentro de poco voy a estar en una revista. Ya os iré contando. Así que me contento. La ral de todoterreno que no para. Muchas gracias, guapa. Esperamos verte muy pronto que nos cuentes más cosas. Pues si debes un día correr conmigo. Ojalá. El domingo hice mi primera carrera, la primera vez en mi vida. ¿Qué tal? En ponle freno. Anda. Oye, pues no quede mal, no quede mal. Para haber corrido desde el colegio, quedé como la 2000 o por ahí de 20.000. ¿Y qué tal el tiempo? ¿Cómo te sentiste? Guay, guay, guay. Súper bien, fenomenal. Me lo pasé súper bien y repito seguro. Así que corremos juntas. Nos cerramos. Hola,清au. Hola,清au. Lo que pasa más. hips. Gracias.